En esta ocasión nos acompaña Katiuska Hull, porque hoy nos va a decidir qué es sexting. Bienvenida, Katiuska. Hola, buenos días, chicas. Sí, claro. Bueno, hoy vamos a hablar del sexting y poniendo en contexto la entrevista, debemos saber que el sexting es cuando nos intercambiamos de manera consensual imágenes o videos que tengan algún tono sexual, poco erótico, que puede considerarse algo de pornografía. Es importante que sepamos que esta es una práctica que se está yendo en aumento en el tema de las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería instantánea, mensajería móvil. Se está utilizando mucho porque los adultos, muchas veces ya con parejas estables, consideran que quieren ponerle un poquito de picante a la relación o a veces conocemos a personas en redes sociales y para el filteo y la coquetería caen en estas prácticas. Entonces, sin querer tapar el sol con un dedo e indicar que no deben hacer esto, entendiendo que es una práctica que va en aumento, hoy vamos a explicarles las maneras más seguras de realizar el sexting, entendiendo que en tecnología nada es seguro. Pueden haber filtraciones de información, fugas de video y de imágenes en las que después puedes verte perjudicado porque puedes caer en una extorsión o en una situación como esa, pero veamos hoy tips en los que nos pueden ayudar de manera un poco más segura al realizar el sexting si ya decidiste hacerlo. Claro, porque lo mencionas, al final es una decisión de uno realizarlo, ¿no? Así es. De la forma en la que lo quieres ver, porque también hoy día existen muchas personas que conocen tanto de la tecnología que por muy segura que sea, dan con la imagen, dan con el video. O sea, que al final quedas como quien dice, expuesto. Expuesto, así mismo es. Yo creo que, bueno, voy a escuchar primero lo que nos vas a comentar porque me parece muy interesante que se piense que hay manera segura o privada de realizar el sexting, ya que una vez que usted como emisor crea ese contenido, usted no sabe cuando llegue al receptor lo que esta persona puede hacer con esta información. Has tocado el primer punto de los tips que íbamos a dar. O sea, como ya dijimos que el sexting es compartir consensualmente este contenido. Lo primero que tú tienes que saber es tener en cuenta cuáles son las realidades a las que te puedes enfrentar en el momento que realices esto. Debes saber qué vas a pasar, a quién se lo vas a pasar y a través de qué medio se lo vas a pasar. Lo primero es determinar si la persona con la que tú vas a compartir esta imagen privada de tu intimidad es confiable. O sea, si esta persona luego no lo va a pasar a terceros, si cuando hay una ruptura, una relación, entonces van a caer en pornovenganza. O sea, lo primero que tú tienes que determinar o hacer un análisis es si el receptor del mensaje es benefactor de tu confianza. Eso, que es poco probable, ¿no? Que es poco probable. Bueno, luego, si a pesar de ver esto, tú quieres continuar y dices, voy a dar mi segundo paso para realizar el sexting, entonces mira con cuidado qué imagen vas a pasar. Por ejemplo, si quieres que sea algo erótico, pero que proteja tu intimidad, que es lo primero que se debe hacer, ponte un antifaz, una máscara, donde no se reconoce claramente quién es la persona. O sea, también... Carabello dio el consejo que se da en los grupos de amigas, dice, córtate la cabeza. Mira, ese definitivamente el sexting, al momento en el cual usted produce ese material, señora, señor, señorita, yo no sé, o a Chiristein, o que usted sea persona, animal o cosa, usted se está arriesgando a que esa información sea compartida. Sea compartida, entonces por eso debes cuidar tu privacidad. Ajá, hay plataformas que supuestamente te dan un aviso al momento de que una persona desea hacer un screenshot o guardar la información, pero al final yo no necesito hacer un screenshot, yo solo tengo que tomar y colocar un teléfono al lado del otro y grabo la pantalla de ese teléfono y ya te expongo a ti tu privacidad. Así es. Hay que utilizar mucho la cabeza. Claro, Marcela, por eso decía que lo que pasa, cuando comencé la entrevista decía, si tomaste la decisión de hacerlo, tienes que saber cuáles son las consecuencias para hacerlo y utiliza alguno de estos tips para que sea un poco más segura la práctica. Eso no quiere decir que va a ser seguro del todo. Por ejemplo, lo primero, eso es lo que les acabo de decir, tienen que cuidar su imagen y su privacidad. Que la cara no salga, ponte una máscara, que tus distintivos corporales no salgan. Por ejemplo, hay gente que tiene lunares de nacimiento o que tienen cicatrices o que tienen tatuajes con lo que eres fácil de reconocer. Entonces al final dices, mira, me puse una máscara, pero se ve mi lunar de nacimiento, mi tatuaje. Ya ven con el polvo tapándome las lunas. O al final hago el video en mi casa, en mi entorno, que terceras personas pueden reconocer que efectivamente soy yo. Una cosa importante y que todo el mundo hace es que se toma la foto o se firma los videos con su celular. Eso es un craso error porque generalmente todo el mundo tiene ya instalado el dispositivo de geolocalización en tu celular. Entonces se reconoce primero el lugar en donde estabas cuando sacaste la foto. Luego, cuando tú pasas la imagen, viene con metadatos. Es decir, información interna que dice qué dispositivo tomó la foto, a qué hora lo tomó, a qué hora lo transmitió la cámara, el pixelaje. O sea, toda una serie de información que la imagen solita pasa. Por eso existen aplicaciones que eliminan los metadatos de las imágenes y es lo que debes hacer. Si vas a hacer sexting, tómate la fotografía con una cámara digital, pásala a tu computadora y descarga aplicaciones en donde elimines los metadatos de la imagen y así cuando la pasas, la imagen no va a tener toda la información tuya y del dispositivo donde la existen. Todo eso para mandar una foto. Eso te iba a decir, te iba a decir. Bueno, Marcela, porque si quieres proteger tu privacidad, tienes que pensarlo. No hay tiempo de hacer toda esta logística, pero ahí es donde tú haces el balance y dices si tuviste el tiempo para grabarte, para tomarte la foto, para que saliera perfecta con el ángulo perfecto y demás, entonces tú meses el tiempo para hacer todo lo necesario y evitar que esto pueda darse, sin embargo se va a dar. ¿Qué pasa también? Que muchas veces, entonces, una vez se expone la foto, culpamos a la persona que lo hizo y adivines quién es el primer culpable. Tú. Nosotros. Tú, porque tú produjiste el material y tú se lo mandaste. En efecto. Como decía Marcela en su comentario anterior, existen aplicaciones que supuestamente te dan mayor seguridad cuando tú pasas algún tipo de mensaje instantáneo. La generalidad es que usamos WhatsApp para todo, pero WhatsApp ya está vulnerable porque hubieron malware que pueden extraerte información del WhatsApp. Pero hay otras aplicaciones como, por ejemplo, una conocida como Telegram. ¿Qué pasa con Telegram? Ella no guarda en la memoria del dispositivo las conversaciones. WhatsApp sí lo guarda. O sea, hay un archivo en tu celular que guarda todas las conversaciones e imágenes descargadas de WhatsApp, aunque tú creas que las hayas borrado. Entonces, si al final el dispositivo se te pierde, te lo roban, cae en manos de alguien que sabe de tecnología, puede extraer, lo llevas a reparar, puede extraer toda la información interna o que está en la memoria interna del dispositivo. Entonces, otras aplicaciones, como por ejemplo, Telegram no guarda estas comunicaciones. Signal es otra aplicación con mayor seguridad que Telegram porque aparte de que no guarda los mensajes, como decía Marcela, te avisa. Primero no te deja hacer un screen de la conversación y le avisa a la persona, al otro receptor, que se está intentando hacer un screen. O sea, es como... Pero no te sale quién ni nada, claro. Claro, no, tú tienes una conversación abierta conmigo. Estamos las dos hablando y en la conversación te sale. Katyuska trató de hacer un screen de la conversación. ¡Qué fuerte! ¡Oh, my Lord! ¡Qué fuerte este! Es como más o menos en Inspector Gadget, la cómica, que salía el mensaje y se autodestruía en no sé cuántos segundos. Bueno, hay aplicaciones que definitivamente tienen esta función en la que los mensajes disque autoestruyen. Pero vamos de nuevo, señores. Sí, signal a los... Tú puedes programarlo y se eliminan los mensajes automáticos. Digamos que esta paleta de maquillaje es mi teléfono. Y yo estoy teniendo esta conversación en la que usted me está mostrando sus partes íntimas. ¿Verdad? En caso de que yo se las haya pedido, por supuesto. Entonces, yo solamente tomo otro teléfono, grabo lo que usted está haciendo y ya, te puedo exponer para el resto de tu vida. Sí, yo pienso que es muy arriesgado realmente enviar fotografías de desnudos o nosotros cuando estamos realizando actos, ¿sabes? Sexuales que supuestamente pertenecen a la privacidad, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado. Efectivo. Es que es como tú dices, lo primero es que uno debe saber que la persona que está del otro lado del mensaje tiene tu confianza. Y si tú piensas que la persona puede caer a hacer todo eso que acabas de explicar mejor, ni lo mandes. Porque efectivamente, si no tiene tu confianza, entonces tú no sabes qué puede hacer cuando hay una ruptura de relación. Y peor, hay gente que se intercambia este tipo de imágenes con personas que a veces ni conoces o que estás empezando a conocer. Entonces, al final, no sabes qué puede pasar con tu imagen que tú misma expusiste. Peor que esto, porque estamos hablando de estas prácticas que realizan mayores de edad, tomadas de manera concienzuda, donde dicen, voy a practicar el sexting, voy a hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa? Ahorita mismo, los adolescentes en edades de 14 a 17 años también están incursionando en estas prácticas por presiones en las escuelas, por presión de grupo, por querer ser más aceptado o más popular o la chica más sexy de la escuela. Entonces, están incurriendo en estas prácticas y al final es peor el desenlace porque las imágenes son publicadas y replicadas en las escuelas y sale entonces el tema del grooming y vemos chicas o niños también, adolescentes, intentando suicidarse, que tienen que cambiarse de escuela, que entran con situaciones de problemas psicológicos, porque eres, exacto, depresión, porque al final eres objeto de grooming por una misma imagen que tú produciste y mandaste a alguien. ¿Qué es lo que denominamos como grooming? Esto, el grooming es cuando una persona se hace pasar por un adulto y te pide a ti una imagen sexual. Luego la publica en redes o te pide, te extorsiona pidiéndote más imágenes sexuales. También entonces los mismos compañeros de salón pueden utilizar estas imágenes para hacerte bullying. O sea, la comparten entre los compañeros y eres objeto entonces de algún tipo de acoso o de burla en tu propia escuela. Y aquí es un punto importante. El intercambio de este tipo de contenido entre menores de edad es un delito penado porque es considerado pornografía infantil. Entonces los adolescentes de en áreas escuelas creen que están cayendo en una práctica buscando popularidad sin saber que si al final una chica o un menor que se sienta agredido ante una situación como esta pueden tablar un proceso penal y pueden ser sancionados por pornografía infantil. Esto es diferente a lo que pasa en el tema adulto que ya sí es compartir un contenido consensual que no tiene mayores repercusiones penales y solamente se queda en el compartir contenido. Pero si vamos entonces a que ese contenido lo he utilizado para publicitarlo sin mi consentimiento o si me hacen sextorsión o caigo en otras implicaciones entonces sí podemos abrir un parangón de que hayan consecuencias penales en estas prácticas. Yo creo que es más claro como el agua no queda, ¿no? Hay que evitar, o sea, definitivamente. Algo que me dijiste ayer y toda la razón era usted nunca termina de conocer a las personas. Así es. Yo creo que yo no confiaría fotos mías desnudas a nadie. Definitivamente, señor, usted no sabe en dónde va a acabar esa información. Así que tenga mucho cuidado. Y bueno, si a usted le gusta el sexting usted dele con todo y siga las recomendaciones de nuestra especialista sobre ciertas aplicaciones que puede utilizar que se supone pues baja el riesgo de ser compartida. Así es, gustos y necesario. Gracias, Catiusca, por toda la información. Pero nosotros lo que le podemos aconsejar también es que evite, evite, porque la confianza la tiene al inicio y luego después usted no sabe lo que puede pasar. Se puede perder por X o Y motivo así que es mejor estar tranquilo y en paz con uno mismo.